Ok, ok, no me confundan, no lloro, soy Ledesma y llegué, y quiero decirle a todo el mundo que traigo mi reggae, ñáquete, y ahí arrancaba la canción, baila, 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 en todos los lugares la gente lo baila, se baila como quiera, como va el sogaga, como que en un cruce de la Internacional allá, Ramón Orlando, yo voy a visitar a mis amigos que ya no conocíamos de acá. Flaco, flaco, yo. Bueno, si es el flaco, a gente puede haber ido bien aquí. ¿Y quién flaco? Es una pena para nosotros anunciar el fallecimiento de un artista de la República Dominicana, cariñosamente Ledesma el Llorón, fue el pionero o padre del reggae en este país, recordándose que a finales de los años 80, este artista ya venía colándose en el gusto popular, interpretando aquel género llamado reggae, pero en español, porque hay que recordarse que primero estaba Miley, Nando Boom y demás, pero en español, Ledesma creó un precedente a nivel de Latinoamérica entera, logrando popularizarse a nivel internacional. Falleció el 21 de septiembre del 2024 a consecuencia de un infarto, que estuvo prácticamente en la clandestinidad. E incluso, somos aquí, Joan Abreu Entrevistas, el primer y único medio televisivo y digital que tiene una entrevista histórica de su trayectoria completa. El maestro Ledesma, ¿cómo está usted distinguido? Encantadísimo, Joan, de estar en tu programa, de permitirme poder dirigirme a esta legión de seguidores que tú tienes. Encantado de estar aquí. El gusto de nosotros, porque cuando yo era niño, escuchaba sus canciones y yo era loco, con esos temas que yo creía, igual que muchos están creyendo en estos momentos, que usted era panameño, jamaiquino o algo así, pero es dominicano. Bueno, esa fue una de las primeras problemáticas con las que tuve que enfrentarme en el medio, que se pensaba que yo era de otro lugar. No, yo lo primero, a todo lugar que iba, que le decía yo soy dominicano, la tierra de Juan Pablo Duarte, de un poblado, aunque nací en una provincia de nuestro país, en San Juan de la Maguana, porque mis padres son de allá, desde muy temprana edad, hice vida en Capotillo, hasta que en 1986 emigré a los Estados Unidos. No, pues en realidad eres de la tierra de Juan Valdés y ve, la Maguana, un grupo de músicos. No, 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 muy buenos músicos. Mambo Miranda. Miranda, el cuchillo. Freddy Gerardo. Freddy Gerardo también de ahí. Debo decirte, el hermanito de Juan Valdés, Freddy, tremendo músico, siempre lo ha sido. En esos tiempos, las escuelas de música de este país eran muy buenas y habían algunas provincias que se distinguían por la calidad de su músico y San Juan de la Maguana era uno de esos lugares. El Edesma, entonces te cría o te desarrolla en lo que es Capotillo. Sí, yo duré hasta los siete años en San Juan de la Maguana. Mi mamá, gente de creencia, no criaban varones y a una tía, médico en este caso, mi tía, era enfermera en ese tiempo, yo conviví con ella hasta los siete años en San Juan de la Maguana. Guau, pero, emigra hacia Santo Domingo, ¿por qué? No, no, porque fue un acuerdo de mis padres. mi papá que radicaba aquí con mi difunta madre, ambos que Dios lo tenga en su seno, Nereida, mi madre, y mi papá, Luis, ya habían muerto anterior a mí dos hermanitos, y había dos mayores que eran hembras. y entonces, en esos tiempos, ellos decidieron dárselo los primeros años a su hermana mayor, mi querida tía que me crió, que también espero que esté en el seno del Señor. hasta los siete años estuve con ella, y por eso, de muy temprano, la formación, porque ella era la enfermera por excelencia del médico principal de esa provincia en ese tiempo, y estuve allí hasta los siete. Recuerdo, deja ver, nido, maternal, kinder, me tocó hacer primero, segundo, tercero, cuando me mandaron a cuarto, hice el cuarto aquí, la Escuela España, me mandaron el kinder para, en vacaciones, lo hice en San Juan de la Maguana, me mandan de vacaciones para la capital, la España de nuevo, el sexto, me mandan en vacaciones, hago el séptimo en el liceo Pedro Enrique Ureña de San Juan, a su vez, vengo a las vacaciones para acá y hago el octavo en el liceo Juan Pablo Duarte, pero, en ese tiempo, construyen un local para escuela en Capotillo, y, aunque pretendieron convertirlo en colegio por la lucha de ese pueblo aguerrido como es Capotillo, esa comunidad, logramos convertirlo en liceo, entonces, yo arranqué ahí, ya había hecho el octavo en el Juan Pablo Duarte y me dejaron ahí, primero, segundo, tercero y cuarto, yo soy de la primer promoción del liceo Capotillo, que, en la cual, tuve el honor de ser el, el presidente de, de la graduación. Hablamos de esa niñez tuya y esa adolescencia en Capotillo, ¿cómo se desarrolla? Porque, acuérdate que era una zona muy enaguerrida, Capotillo, ¿cómo fue tu desenvolvimiento? ¿Te preparaste, estudiaste, de ahí en adelante? Lo más importante, la gran diferencia del pasado y ahora es la formación, el seno familiar. En este tiempo, el seno familiar ha fallado bastante, está muy débil. Yo, en cambio, tenía una familia donde el padre, tradicional, el padre, un padre trabajador, y una madre, Nereida Pérez, en este caso, dedicada a la crianza de los hijos. Yo tuve, como reitero, una infancia normal, lo que debe ser la infancia adecuada para cualquier niño. En el caso de Capotillo, al tener valores, hizo que de muy temprana edad me ligara a las organizaciones sociales que allí existían, a los clubes. en este caso, el club Florentino Santana, que uno de los jóvenes, ese club se hizo en honor a él, por eso fue uno de los jóvenes que eran del club Eto, los J. Díaz, que fueron asesinados en la época balaguerista, y hicimos ese club, el Flosa, Florentino Santana. También fui parte del club Salomeureña, que eran los dos clubes que mandaban en todo nuestro barrio, y por medio a los clubes conocí la práctica deportiva, así como el trabajo cultural, en el cual me he mantenido toda una vida. Hablando de la parte comunitaria del Eresma, y después la gente me va a entender por qué quiere entrar a la parte comunitaria suya, casualmente me dice que en estos días se cumplen 40 años de que usted le dieron unos balazos en la UAS, aquí en el pecho. Justamente, el 26 de noviembre de 1982 yo fui herido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira el punto ahí, ese tiro, si entra así me hubiese lisiado, pero entró, parece, en un momento en que uno no era un santo tampoco, siempre hemos tenido un lenguaje contestatario de defensa a los valores sanos y propios de nuestra nacionalidad. Ese tiro lo trajeron ahí y el otro fue un balín de cartucho, mira el punto ahí donde se ve, se ve la marca ahí, porque la otra es ese al estar a dos centímetros del corazón nunca lo extrajeron porque está alojado en el esternón. O sea, todavía. Sí, a dos centímetros del corazón. Tú sabes que la otra, esa marca ya es algo de este tiempo, una operación que me hicieron hace no tan reciente, unos cuatro o cinco años que fue la operación del corazón. en pleno apogeo de la juventud obviamente, un hombre que contestatario, ¿por qué el reggae? ¿es reggae en ese momento, rap? ¿cómo podría llamarle el género que tú interpretabas? Inicialmente, reggae español. reggae español. La real base de lo que hoy se llama reggaetón, reggae español, se dio el movimiento, bueno, muchos han, los no conocedores a todos nuestros movimientos le llaman música urbana, pero cada cual tiene un área específica. El Ra había surgido en español un muchacho, el filósofo del Ra muy bueno, Vicocí, y había surgido desde Nueva York un panameño llamado Higardo Franco, el general. yo que ya había tenido formación musical tanto aquí porque aquí en el una estaba de aquel lado que era la Iris del Valle y la otra estaba en la Duarte frente al Parque Enriquillo Lae Lila Morillo era dirigida por el el pianista por el maestro André Mejía el papá de Andrecito Mejía Andrecito Mejía en el piano exacto él era el director de secuela ahí me tocó pasar mi pozoli mi eslava hasta que me tocó el conservatorio oye yo cuando me fui del país ya estaba en el conservatorio que era donde iba a desarrollar mis habilidades en el instrumento que iba a tomar mientras tanto estuve fundamentalmente ligado a asunto del canto al sofeo y al asunto de canto Estados Unidos por cuestiones de música o la familia la familia la familia entonces allá que empiezas tú a acordearte ya en ese mundo de empezar a hacer las primeras grabaciones o había hecho algunas aquí no aquí debo decirte reiterarte que como estuvimos ligados al movimiento clubístico ya en los clubes uno comienza a tener contacto con todo ese tipo de cosas yo fui del grupo de Mangulina fui músico en el grupo de Mangulina a su vez ya teníamos un pequeño grupito que queríamos ser músico aquí ¿me entiendes? pero eso no aquí no escaló profesionalmente aquí yo en cambio terminé la escuela la escuela de arte escénico sí 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 soy regresado ¿cómo se da tu introducción allá a lo que ya la música en término profesional? bueno siempre estuve ligado a ella te dije desde aquí allá me ligué gente que me conocían empecé a trabajar inicialmente con con gente que ya estaban establecidos y dentro del marco de ese mismo trabajo que estaban los grupos tradicionales que conocemos de esa época el sindicato pero Perrone José Perrone que tenía un sello disquero Valente que tenía también también Valente de San Pedro creo que Boca Chica por ahí sí sí por ese lado muy bueno tenía me ligué a todo ese andamiaje siempre con la vocación de que uno te tú ves hasta que surgió el movimiento con el que más me identifiqué que fue el asunto que te dije Vico sí que ya desde acá lo había oído en los tiempos que yo me he oído allá surge el general y es así como yo recuerdo que la primera canción la primera canción del general tú pum pum mami 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 o te ves bien buena le hice una adaptación a unos amigos míos que a su vez tenían un grupo ok y y ellos me dijeron como pero tú le dejo tú puedes porque tú afinas pero uno no estaba en eso y fue así como empecé a escribir una canción que se llamaba Cantadan Cantá Cantá Cantadan y al presentárselo a un amigo el maestro Enrique Félix un el menado de Mireia claro ok ya yo había sido había conocido a Enrique Félix en la universidad porque yo fui miembro de MSU Canta en un momento que él lo lideraba tuvo estaba estaba Enrique estuvo Bernardo José Acosta también un muchacho muy bueno y al yo enseñarle la canción inicial a este muchacho él todo un experto en esa línea no un experto un experto con una formación superior la de uno dice le dio forma y la convirtió en una canción que terminó siendo el 75% de ella y el 25% de las cosas que yo había escrito suelta mía que fue bailada que fue mi primer canción ok 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 no me confundan no lloro soy Ledesma y llegué y quiero decirle a todo el mundo que traigo mi reggae y ahí arrancaba la canción baila 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 en todos los lugares la gente lo baila se baila como quiera como balso como una mangulina como un cha 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 con pasito de merengue se goza con ropa de trabajo smoking of fras bailaba bailaba bailada el hecho es que en un cruce de la internacional allá Ramón Orlando yo voy a visitar a mis amigos que ya no conocíamos de acá a este tremendo tamborero Darío José Darío no José Darío que así mismo como es de indisciplinado es de buen músico porque es una pela pero es definitivamente Cataray el difunto decía que que esa izquierda de José Darío no la tiene nadie entonces tenía Garito Garito Bautita el mejor guirero desde estos tiempos y estaba Cataray en ese momento en la conga o estaba José creo que estaba José ya en la conga y cuando le 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 expreso la idea ellos me presentan al maestro me llevan donde el maestro y yo comienzo a tararearle hace ya como bailo chequea como bailo mira como bailo mami mírame bailando con un pie con los dos para adelante y para atrás y él oyendo yo voy con como siempre he vestido un jean una bota por dentro siempre yo he tenido el cabello largo que debo aprovechar este momento para despojarme porque siempre que preguntan por mí dicen y le de más y todavía tiene cabello porque hay gente amigos que siempre han apostado a que yo termino calvo ¿sabe por qué? por lo mucho invento que me he hecho en el cabello siempre se hace hasta far y cosas así ¿verdad? un día yo lo tenía azul otro día lo tenía rosado que son esos colores estrambóticos muy difícil pero allá con el asunto de los heavy metal uno aprendía algunos trucos y yo traía eso entonces había veces y siempre los que me conocen dicen no, no, no mi pelo largo siempre siempre la mayoría de mis años mi pelo siempre ha estado largo siempre llenito siempre bien ¿sabe? hubo hubo un momento no hubo un momento que yo fui extremadamente flaco yo empecé a abordar a partir de que el 26 de noviembre del 82 me dieron los fuetazos el día aquí yo recuerdo que cuando me tocó volver a la universidad a los dos meses y algo la gente decía en ese tiempo ah pero para yo echar una librita me voy a dejar dado tiro porque lógicamente los suero el ibi lo suero que pasó con Ramón holando cuando le muestra eso cuando el maestro me escucha me dice yo le voy a hacer un arreglo pero yo lo hago si tú lo cantas fue el maestro fue el que debo decirte que un personaje sumamente desprendido es difícil ojalá que nuestro país tuviera mucho Ramón Orlando porque es el músico dominicano que más aporte le ha hecho en sentido general a la música de nuestro país no solamente el merengue al merengue porque viene con el papá con el son y con cosas y bueno los muchos éxitos de César Pil la gran mayoría han sido arreglo del maestro Ramón Orlando o sea fue en ese momento en que perfecto y él me hizo el arreglo oye me da asunto yo lo grabo y lo más lindo es que por medio a él yo llegué a una compañía el disco empezó a sonar bailada que decían con una nena que esté bien buena apretadita como una berenjena era era muy ocoso realmente empezó y llegó a la emisora ¿cuál fue la explicación? allá en uno de los sitios había un locutor muy conocido Polito Vega que él los jueves lo transmitía en un programa y al DJ le gustaba mi canción y él la ponía y por medio a él ponerla en un momento en que había un director de una emisora visitando que hasta el nombre recuerdo todavía Raúl López Bastidas era el director de KDM él hoy y hoy le gustó la canción y él dijo y ese no es un artista nuevo como nada más existía el general y el bailadan es un reggae un reggae hecho por Ramón Orlando un reggae tropical se oía podía correr como una cumbia una pequeña cumbia y fue así que Raúl López Bastida se llevó el disco y lo pautó en la emisora que él diría pero más que eso por ahí mismo lo mandó para Colombia y arrancó en Colombia a explotar entonces a su vez mientras todo eso va sucediendo simultáneamente Ramón Orlando que está en New York con su orquesta le dice a Juan y Nelson mira yo tengo un muchachito ahí que le hizo un arreglo que ese está mejor que el tal general ese y así mismo que a él le agradezco fue que yo llegué porque junto a bailadan entonces me hizo otro arreglo llamado de Enrique Félix bájame que bájame que bájame esta panza que esta gordura ya mi cuerpo no la aguanta bájame que bájame que bájame esta panza esta gordura hasta que a mí mismo me espanta tremendo hizo un arreglo muy bueno que año fue eso no todo eso fue en el 91 tiene ahí también entonces ya lo contrata usted Juan y Nelson todo eso fue 90-91 Juan y Nelson entonces por la recomendación de Ramón yo voy a verlo claro y ahí salió mi primer mi primer trabajo que se llama Tropical Reggae and Something Alls Tropical Reggae Tropical y algo más además de algunas canciones mías hubieron dos canciones de Luis Díaz del terror del terror día sí que también por asuntos culturales ya no conocíamos yo lo fui a ver y me hizo las cocolitas por unas cocolitas de la quimbamba por unas morenitas de la quimbamba vendí mi cadilá vendí mi vareta muy buena canción me hizo dos canciones y ahí vino y sacó ese 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 primer álbum que conlleva el éxito que me marcó para siempre que devuélveme mi amor como que dice ay me robó el corazón esa muchacha me robó el corazón te compré apartamentos sí el tipo comienza yo pensé en esa época la situación que veía en el mercado nuevo en el mercado nuevo tú veías siempre te encontraba porque el mercado tenía en la parte de afuera una rotonda que le llamaban la vuelta del C.U.L.O el C.U.L.O sí la vuelta que era donde se vendía comida y si se vende comida también se vende su trago ya te entendí de la vuelta sí entonces sí así como era una vuelta la gente la 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 le pusieron eso porque yo no sé ellos entendían que eso era la vuelta de de eso que dije pues la gente ahí iba a comprar su cervecita los mercaderos y tú te encontrabas cada rato en un pleito de la mujer, eso es tú después de trabajar te quedas bebiendo y era más usual muy usual que yo veía que le decían, mira yo te compré a ti, te compré esto, te compré lo otro, te compré cuando tuve la oportunidad que se dio devuélveme mi amor al hacerlo me vino esa remembranza y escribí te compré apartamento con televisión con radio nevera, con mueble y de todo y ahora lo único que yo quería era que me devolviera mi amor ay devuélveme el corazón esa mujer me robó el corazón y por ahí se fue muy bien en el caso mío era no lloro no lloro ¿sabe por qué? no llora no, no, no mira caíste perfectamente en algo que me ha tocado muchas veces explicar esa muchacha me rompió el corazón el que yo recuerdo que salió primero porque nos tocó a los tres estar juntos en muchos eventos y lógicamente compartimos fue a Vicocí pero entonces vino el general con esto de reggae y él como ellos su forma de hablar es diferente a la nuestra ¿me entiendes? más que ellos a diferencia de nosotros que llegamos a New York tal cual tal cual así hablando normal ellos llegaban hablando inglés porque los que habían trabajado en el canal de Panamá usualmente fundamentalmente fueron yamaiquinos y por eso ellos llegan hablando como yamaiquinos fundamentalmente ¿me está entendiendo? ellos allá a diferencia de nosotros dominicanos a un panameño tú le preguntabas y ellos decían que eran yamaiquinos como se entenderá por ese asunto de los papel y la cosa que la gente llega entonces el general en su cosa si el rey del pompón acaba de llegar y nadie lo puede acabar soy lloran él decía soy lloran soy yo pero en la forma de él entonces cuando me tocó a mí que siempre hay eh cosas o que la gente quiere que se parezca me decían pero darte tal cosa yo decía no es que yo soy dominicano claro eh pero por lo menos en gola en gola la voz como uno ya había aprendido eso con a engolar la voz para hacer los coros con los merengueros y yo decía no, 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 no a mí me gusta mi voz eh normal tradicional y entonces ahí en la introducción de ese primer tema puse pero con mi voz normal ok, ok no me confundan no lloro ok tú pues el otro decía soy lloran no, no, no yo decía no lloro ok él yo no sé si es que eso lloran tal cosa yo lo que decía no, yo no lloro pero decía no lloro la canción él casi la hacía era como llorando no, 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 no porque recuerda que hay diferentes etapas que uno tiene en la vida claro eso fue esa fue en eh bailada que fue mi primer canción ya 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 el llorón es precisamente de las últimas canciones que yo hago en el CD ¿me está entendiendo? ok, sí, sí que dicho sea de paso mucho mucha gente siempre dicen que eh mira esa canción se parece a que se yo que bueno debo explicar lo siguiente no solo esa de otras muchas canciones inicialmente lo que empezamos ese movimiento por lo menos en New York porque eh en Panamá se conoce que Renato Lonando Boom el mismo eh General y otros pero fundamentalmente eh Renato y Nando Boom por el hecho de que te decía que en el canal de ellos yamaiquino perfecto pero en New York cuando arrancamos con ese movimiento en español en español lógicamente vamos inspirados en las canciones que ya existen en yamaiquino son los yamaiquinos los que nos facilitan canciones a nosotros para que nosotros le hagamos una versión en español es por eso si bien es cierto hay otros comunicadores que han dicho que que al general no al general al general a Nando Boom y a mi también si a mi olvidate a mi en una actitud chauvinita yo no soy panameño tú mencionaste a los pan o a los panameños le luce y a nosotros no nos luce no porque era Dennis Damenez quien nos producía a donde llegamos que también hacía trabajo para yamaiquino y a ellos le interesaba ellos a veces te pasaban la canción hubo una de mis canciones happy year que así mismo el productor de esa canción así mismo como la produjo en inglés se la facilitó a un panameño Tito en este caso para que la hicieron y así mismo él también me la facilitó a mi para que la hiciera tú dices por el comentario pues puede mencionar el nombre que hizo el chombo que agradezco que me cite que me mencione más que una de consideración lo veo muy bien porque sé que cuando a él le tocó ir a ese estudio Dennis Damenez yo estaba muy caliente o sea solamente el general ha sido el único panameño que en término internacional en ese tiempo estuvo por encima de uno más nadie o sea tú estabas pegado pegado no no eso es así un honor la presentación que tú me hiciste pero siempre que me dicen de los pioneros de la cosa yo a veces no me gusta tener diferencia por tenerla con gente más que cuando yo hice mi carrera de New York para el mundo no desde aquí ya aquí había innumerables jóvenes que estaban rapeando tú sabes yo prefiero a veces que se me digan no el primer porque es verdad lo que voy a decir el primer dominicano que se pegó internacionalmente todo Centroamérica y Suramérica fui yo después de mí fue proyecto uno y digo más ahora el que mejor le ha ido y mayores beneficios ha sacado que también es de esa camada de estos tiempos un muchachito un muchacho muy bueno Vladimir Dotele así de ilegales sí 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 pero reitero el primero que se pegó internacionalmente fui yo fue el Edesma claro fui yo el primero el primero me está entendiendo hubo un momento que estuvimos todos ahí pero te dije arrancó con bailada pero fui eh eh apegado de que estamos en Costa Rica hay veces que cuando regresábamos a a los medios que bailaban conmigo que eran unos hermanos dos mellizos Javier Francisco Pérez y Francisco Javier Pérez a ellos le pedía yo alguna cosa oye esto cogiste el número tal porque yo nunca fui no te enfocaba como en la publicidad no 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 le teníamos amor tú iba y cantabas ya no le teníamos sí le teníamos amor a lo que hacían claro pero no le teníamos tanto amor como le tienen los jóvenes de esta generación la farándula la parafernalia esa parafernalia de esto de rico no no lo importante para nosotros y para mí no es la riqueza entonces le desma que es ser un buen ser humano que estaba explicando para que no nos vaya la idea de de dónde que viene ese concepto que dice bueno de los yamaikí no verdad el concepto que dice bueno que este muchacho el chombo estaba hablando a que uno imitaba al otro y imitaba al otro pero estaba explicando por qué era que el chombo que en este caso le desma así esos tipos de temas que era que el máster se lo dejaban se lo pasaban ustedes ellos hablo en español más que eso él no se imagina él no se imagina porque él no vivió esa época él sí como que tremendo productor mi respeto mi respeto para el chombo pero en esa parte que a mí me tocó vivirla y que puedo dentro de ese marco hablar de cuán difícil fue para nosotros llegar ahí a diferencia de de Gardo Franco del general que es verdad la misma disquera que le grabó a él las primeras canciones hicieron la versión en inglés y la versión en español y le tocó al general Carl Miller en este caso que recuerdo el nombre pero él luego cuando ya de yo llegar y porque yo tenía un grupo inicialmente de reggae de reggae español no si entonces uno me decía tal cosa y fue uno de ellos que me dijo mira pero en tú porque las primeras canciones mías fueron en estudio dominicano de merengue un estudio que quedaba en Astoria en ese tiempo que ya ni existe en Queens y fue por medio a los músicos que yo usaba en algunas presentaciones que ellos me dijeron pero ve a tal sitio y así fue que llegué donde ellos y entonces ahí me encuentro con el general que desde ese tiempo no conocemos llegaron ustedes a compartir que bien no 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 solo compartimos terminamos haciendo algunas canciones o no hay una una muy buena el fonquete mami llegó tu papi con el fonquete todas las mujeres le gusta su fonquete el general lo trajo y le dema con el fuete veníate aquí ya me acuerdo veníate acá que aquí llegó el fonquete y te va a poner a gozar tuvimos una diferencia porque en el video de esa canción que la hicieron en caricatura ellos pusieron un blanco en la parte mía y yo me indiné yo dije que no 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 si me pone un negrito como John pero no como tú me pones porque yo soy así no me pongas en la forma mira tuvimos entonces me dijo no mi hermano te estuvimos llamando fue en Miami que se hizo te estuvimos llamando porque queríamos y no porque él realmente es un gran ser humano que hoy en día me parece está dedicado a la religión de tío de Gio Bayo sí 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 le dema estamos hablando que ahí el primer tema que graba ya lo mencionaste también el llorón cuál fue el otro que siguió cuáles fueron nosotros que siguieron los otros temas bueno el primero fue de Ramón Orlando Bailada y La Panza que cuando eso se mandaba un disquito con dos canciones el tercero déjenme hacer esta pequeña anécdota mi tercero antes de llegar a los llamaiquinos yo lo hice con Daris 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 Sin Fronteras Daris Contreras mi amigo de juventud yo recuerdo que en esa época uno estudiando yo conocía a Daris y inmediatamente yo tenía un tiempecito libre yo arrancaba para la calle Eñe que era donde él vivía en ese tiempo un poquito más adelante de la escuela del liceo Ramón Emilio Jiménez su padre que era músico un tremendo ser humano falleció estuvimos en bueno Daris éramos muy buenos amigos ¿cuál fue el tema? somos somos pero nos tratábamos muy a menudo entonces con él estaba pegada la canción Tu Experience de Barryton Libby ella no me quiere a su lado tiene algo que esconder ella lo que quiere un payaso alguien que sea su relajo por eso le digo así mucha experiencia para que me coja de relajo mucha experiencia para bailar su rabueo y seguía por ahí pues digo Dios mío ¿cómo yo voy a hacer esta canción? porque y entonces busqué al maestro Daris Contreras para que me hiciera la transcripción de ese tema y él me la hizo y entonces como no conseguía aún hablando con los amigos del grupo mío de mi grupo no del grupo los yamaiquinos y una desesperación mía y entonces hablé con Daris me hizo la transcripción y él me la grabó con el piano para esa canción y me grabó por unas muchachitas yo tengo aire otra canción se llama muchachita yo tengo aire de Enrique Félix cuando vaya por lo oscuro si, si, si y después las otras cuáles fueron ok eso porque ya tengo la luz verde de Juan y Nelson para hacer el álbum yo he estado trabajando en el álbum pero con bien entonces uno de los muchachos que me hacía teclado en el grupo consiguió otro muchacho para 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 hacerme teclado una presentación que íbamos a tener que él no podía estar y ese si tenía contacto con los llamaiquinos y él me dijo y entonces fui donde ellos y la primer canción cuando voy que a su vez me dicen que le enseñe alguna de las cosas yo tengo y se le enseño estaba Chava Ran con una canción trígalo Girl, Girl, Anyway London, Canada USA y ellos me dicen esa es la que está Ate esa dale una letra esa digo que sé yo que entonces un día estaba déjame ver si recuerdo el nombre que me dice sí, sí yo resuelvo eso con ellos y entonces yo vine empecé a hacer oye dime si me quieres oye dime si me quieres mamita linda ven y dime si me quieres mujeres mujeres por donde quiera London, Canada y América tú ves Girl, Girl, Girl Anyway London, Canada USA y ahí me la hicieron ellos entonces ahí el sonido era diferente cuando yo consigo ese sonido todos los amigos de Puerto Rico con los que hablo me dicen como pero yo ese sonido así porque ellos lo que hacían era que se ampliaban ellos ampliaban o sea lo que inicialmente Playero hizo fue se ampliar cosas ¿me está entendiendo? pero con esto no con los yamaiquinos ellos tocaban porque el Dancehall es la gran diferencia del reggae anterior que es un reggae hecho a máquina sí que se hace a máquina con un piano con un piano ellos producen diferentes sonidos sintetizadores perfectos y ahí Dancehall y ahí conocí yo a Dennis Damene y ese fue mi primer tema con ese sueldo ya si dime si me quiere no y fue ¿cómo? ahora sí cuando cuando yo llevé ese sonido y el otro no ese es no es en mi segundo es el segundo que fue con el con lo mismo que hicieron ese disco ok ese ese mismo disco es porque los yamaiquinos usan o se usaba en ese momento y así mismo hay productores que eh con hacen un sonido y con ese sonido se lo dan a varias gente y cada cual expone la idea que entiende en relación a ese sonido ok si o sea ella hace una pista si ok ya toma no toma si tu me la da ya sería una casualidad que 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 ese vi que estamos utilizando yo salga con lo mismo que tu ok a menos que que haya una corneta can can y yo diga sonora corneta y que por casualidad ok pero yo puedo decir por ejemplo que bonito que bonito suena esa corneta y entonces a ti se te ocurrió decir por ejemplo yo dije que bonito suena esa corneta y tu viniste diciendo que dame el pito dame el pito ya pero en la misma pista tuve yo que bonito suena esa corneta que bonito suena y dame el pito dame entonces eso sucede ellos usualmente inicialmente hacía uno un sonido y ese sonido se lo daba a un conjunto de gente y cada cual hacía su versión de esa canción y eso sucedió con una de las canciones más famosas que ha existido en el reggae de esa época de dancehall que vivimos y que fue muy fuerte que fue esa ah Mary Chu ah que fue Chacademo hizo una pero entonces Chacademo en Fly el Du hicieron otra con el mismo sonido uno rapeando y el otro sí pero primero yo hago una versión sola ok ay 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 entonces después hacen una versión junto pero olvidando a esto totalmente diferente pero a su vez ese mismo sonido se la dan a otro y hace terremoto quien dijo que en montaña no se puede mover y se la dan a otro llamado Screech y Dan en Refá que estaban muy calientes y ellos hacen otra versión con el mismo vía perfecto es lo mismo por eso tu ves a veces hay gente que usame y ahora vino este muchacho sensato con el taxi me lo paro el taxi que es el mismo vía pero con el taxi modelo sí ok solo que en ese caso lo de Mary Chu world ganan en base a la melodía de ellos al máster exacto o sea él no gana nada como autor sino ya como máster no no muy poco como adaptación podría tocarle algo pero realmente porque la canción ya está hecha claro claro me entiende entonces eso pasó con nosotros eso pasó con nosotros que ellos a su vez no decían pero no daban la canción de cuál quería que le hiciéramos una versión sin problemas me está entendiendo en el caso del primero que arrancó en eso reiterote que fue Edgardo Franco el general mejor conocido como el general él como hablaba el idioma y sabía los fraseos y la cosa de ello traducía en gran parte ok por eso sus sus primeros éxitos fueron de canciones ya existentes pero ellos se las facilitaban ajá también o sea que tú no eres el único el general también no 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 se nutría de ellos no porque él fue primero que lo que te dije del chombo es que si reconociste que con ellos pasó eso yo no tengo la culpa que tú no sepas que a mí ellos me dieron lo mismo me entiende porque porque eso solo puede decir el general que va a decir claro si si le desma estaba ahí usted no como usted y él reconoce apareció después te pareció en el 94 95 96 creo con la factoría fue lo primero pero él es muy buen productor claro entonces esos éxitos maestro en el segundo álbum aparte de ese cuáles son los otros bueno debo decirte que en reggae podría hablarse que yo fui de los primeros que hizo un dúo que inicialmente iba a ser con el general pero salió una canción acción y una prima del general la rugel la atrevida la atrevida pegó muy fuerte en esos tiempos una canción que decía si el hombre quiere pedazo dile que pague por él si el hombre quiere pedazo dile que pague por él por él hombre quiere pedazo pague los morenitos mira tienen que pagar esa es rugel entonces a acción ella que quería le dijo al primo si y el dijo no con Ledesma y ahí hicimos ansias que que fue una canción fue muy frutífera para mí en suramérica ansia de tener tu amor porque un dúo estoy cansado yo le digo a ella estoy cansado ya si pero ya no lo queremos más ella me contesta yo digo una parte ansia de tener tu amor que yo ni la parte de ella tuve que país lograste visitar con esos éxitos suyos colombia perú ecuador estuve en paraguay y estuve en españa cuál de eso tú crees considera que fue el que mejor te recibió todos pero hay siempre uno que la gente le loca perú 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 yo he ido como ocho veces y creo que antes de que termine el año estaré nuevamente antes de que termine el año 2022 pero cantando sí porque todavía tú todavía nítido ellos porque hay un movimiento muy fuerte de la vieja escuela siempre hacen espectáculos oye oye me quedaron algunos porque panamá panamá fui varias veces hasta en el salvador en un momento que salvador es una cosita en un momento en que estaban muy fuerte la 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 pandilla y la cosa pero eran pero eran enfermos con con esa música ese formato de música nuestro trilló un camino y se mantuvo prácticamente muchos años que al momento de nosotros entrevistarlo la gente decía pero vea que a Joan creíamos que él estaba muerto no lo que pasa es que no fue como apegado a la fama no le interesó como yo quiero elegir a Joan Abreu porque hace un contenido sano se comunicó conmigo y nosotros le entrevistamos y es la entrevista histórica que tenemos para todos ustedes ojalá y la disfruten hay que destacar que Ledesma había sido operado de cateterismo había sido operado de corazón abierto y obviamente esos años ya 61 años de edad no aguantó más y falleció vivía lamentablemente y en ese apartamento de una forma no adecuada un tercer nivel cuarto nivel que nosotros visitamos y que nunca quisimos decir que vivía económicamente mal lamentablemente pasa sus restos y que Dios lo acoja en sus santos senos yo soy Joan Abreu hasta la próxima y que más